Un millón y medio de automóviles es el parque vehicular registrado en nuestro país hasta febrero de este año. Una relación de un vehículo por cada cinco habitantes, tomando en cuenta los 8.500.000 habitantes. Los datos indican que en la actualidad existen computados 935.876 vehículos y 502.985 motocicletas. El 60% circulan en Tegucigalpa y San Pedro Sula, dos de las ciudades más congestionadas del país y provocando altos costos en consumo de combustibles. Las estadísticas reflejan que este crecimiento es de 50.000 vehículos nuevos más por año. Cada mes se suman al parque vehicular 3.750 nuevos automotores. Las proyecciones indican que para el año 2020 el país contará con un parque de más de 3.200.000 vehículos, duplicando la factura petrolera que en la actualidad es de 1.350 millones de dólares. El color blanco predomina en las preferencias de los propietarios de vehículos con 190.640 seguidos del color gris con 160.236. El color rojo es la tercera opción que eligen 155.179 unidades. La Dirección Nacional de Tránsito ha emitido más de 840.000 licencias de conducir, el 80% para hombres y el 20% para mujeres. Nelson Flores, Abriendo Brecha en Noticias Canal 10.